Bienvenidos a otro indie game llamado Freevelation No sé de qué se trata Es de bajo presupuesto, lo único que sé Bueno, habla y dice no perdemos el corazón Pero todas las cosas que pasan día a día Hacen que nuestro ritmo cardíaco vaya cambiando Y que lo más peligroso es lo que lo podemos ver Bastante extraño Tal vez tenga un problema de corazón Ok, si ven chispitas no es que juegan de paralelo Tuvo G Es así la cosa ¿Por qué está tan silencioso señor Mel? No No, ah, eso Es un juego de bajo presupuesto Dijeron que gastaron 180 dólares Y que lo hicieron en dos semanas No, 180 dólares me parece bastante Para un juego ¿Así? Me parece bastante Oh No está tan mal, eh No sé Nunca vi este juego Yo lo descargué porque no pesaba casi nada Supongo que nosotros tenemos un problema Supongo que nosotros tenemos un problema En el corazón ¿Y eso te impide ver con claridad? No, está usando una cámara muy mala Uy O sea, la idea es de mantener al tipo vivo Sin que muera en un paro cardíaco Porque si es así va a terminar muriendo igual No es que nosotros como que nos aventuramos un poco Give me the stairs, give me the stairs Ahí está Amazing Ah ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Si era para dar miedo, está muy mal, eh Acordate que no se podía gastar mucho Es que ni siquiera lo pudieron ampliar para que ocupe todo el espacio de la cámara La muy buena calidad cámara, por si Oh no, Sky La cámara está funcionando peor Y ya no tenemos palpizaciones ¿Viene algo? Oh, tengo que irme de acá Eh, necesitamos un desfibrilador Maybe Creo que se nos está muriendo el tipo Yo no veo colores Ay No vi nada Ya no es como que pueda haber mucho, ¿cierto? Steve Wonder al máximo ¿Y para cómo se pone el ojo ahí? Bueno, tenemos hasta ahora un tigre O lo que sea Por ahí Estamos viendo blanco y negro, la cámara se ve un choto Malísima la cámara Y creo que está volviendo por tus pasos Me hace colar la witch de... Me hace colar la witch de... Me hace colar la witch de... Pero, por favor Baje la voz Baje la voz Baje la voz que me muerde la tele ¿Sabes que tenía miedo recién cuando te salgaste la puerta judío? No Te das la vuelta y está ahí Está ahí no sé qué es lo que nos sigue Esto parece stairs De verdad Oh Pero, por favor, ten un final, chabón No, es el SCP, no el stars ¿No es el SCP stars? No, el SCP es 0, no sé cuánto 0,92 Maybe Puede ser Oh El Fumi Pero qué buenos gráficos hay Seguro robados de otros juegos Qué malo anda, chabón Es que 180 dólares no alcanza para hacer eso La voz que sí Tal vez la descripción era de otro juego Estaba mal hecha Hay gente que hace juegos gratis Pero una de esas la descripción estaba mal Y era de otro juego Porque estaban todos los juegos juntos Yo lo único que te digo es que nuestro tipejo Se va a morir Se va a morir, sí No vimos ningún desfibrilador Me parece que nos hace falta No, el desfibrilador si te agarra allá es el ataque Es para calmar el ataque Pero esto es lo mismo, o sea, primero la escalera y ahora correr al lado de la verja Y bueno, es... Mira No está la... No quiero dar vuelta Eso es un pájaro No, hay humo ahí No, viene para acá Corre y dale Ya, pero por qué Así... No quiero dar vuelta, me da miedo Corre, pedazo de... Pero que se le queda... Abajo está la barra Loco, pero reprobaste la clase de gimnasia Y si está... Ay, no, 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 no No... No... Yo salto, yo salto Tira, 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 tira... Sí, sí A la mina... Creo que le erraste. Da mucho pájaro, mira. ¿Pero dónde estábamos? Me parece como que bajaste la escalera y no la subiste. Si, ¿no? Hey, creo que se bubeó el juego. Disfruten. 180 horas de... No, hay cambio. Yo ardeo. Ah, no. O sea, que la idea era que había que saltar. Y había que usar la lógica. Eh, si, no, no era muy lógico. El tipo debe estar sufriendo de un paro cardíaco y mientras lo está reviviendo él ve todas estas cosas. ¿Sabiste que al final te dan como que cómo era la historia? Uy, no, mira que hay que bajar. Yo no llego así que sí. Wow, no se hace daño. ¿Escucho como electricidad? Un cerdo electrificado de Machine for Peace. Mmm, a Machine for Peace. Veo un cable acá. Oh my god. Interesante esto. Creo que había que ir para otro lado. Pero bueno, el cable tiene dos extremos. ¿Y qué pasa si tenés que esquivar la electricidad? Si yo por la duda pasó. ¿Ves? Mierda. Wow. No. O ya tengo que pisar para que me de un electric shock. Si tú quieres riesgo tu vida porque tu corazón está en full. Eh, por la electricidad vamos... YOLO. No te hace nada. No te hace nada. No te hace nada. Tiene un poquito... YOLO. Vamos a IPEC. Vamos... Vamos a la empresa suministradora de electricidad. Y vamos a explorar... YOLO. Esas cosas caras. Señor man. Che, ¿qué pasa si sigo el cable del pedo porque no tiene nada? Ya... YOLO. Carajo, no logro nada así. No, pero para algo está el cable. Es la única que te puede ayudar. Pero deja de hacer eso. Que va a aparecer un screamer. A veces parpadeé solo. Vos dejalo que vuelvo. Mirá como se mueven las paredes. YOLO. Están saltando. Comprate un turro. Dale, comprate un turro. Que bueno es que voy a salir. Era palo a tu lado. Por lo menos ya sabes dónde comienzan las cosas. Ay, mierda. Ay, pájaro. Eso fue violento, pájaro choto. Viste el humo negro que pasó recién. Hay Greenpeace para los humanos. Ahí va, ahí va. El fumi. El fumi. ¿Lo sigo el fumi? No, voy a seguir el cable, maybe. Capaz no te tengas que topar contra el fumi. Maybe. Creo que me va a fumar el bicho. Hay protección para los humanos porque el pájaro ese nos atacó. No, vilmente. Claro, es como el Human Peace, debía ser. El Human Peace. Porque protéjanme mal, es decir, pero me pegan de alguna manera. Mañana, mañana, vamos a ver. Ah, cierto. Vamos a jugar al Obscure o no? Ah, no sé. Yo quiero jugar al Obscure. Al 2. Creo que primero tenemos otro juego para... Sí, pero el Obscure es el Obscure. Había una parte que no podíamos pasar ni a palo del Obscure 2, ¿te acordás? Sí, pero el problema era de la Wii y que estaba complicado jugar. Ah, no sé. Vamos hacia PC igual. Pero yo quiero... I want to play. O sea, en PC creo que es más fácil de jugar. Bueno, ahí... Si ves al Pucho, vamos hacia el Pucho. Porque hace como 5 años ya está. Ahora cambié de idea totalmente. Pero es que yo estoy siguiendo el cable. Algún día va a terminar el cable. Es que si el chavo no hubiese aprobado la clase de gimnasia, podría correr. Pero... Más tiempo. Si el problema es que el tipo tiene... Te veo el Pucho de él. Y si tiene asma que se cure. No tiene asma. Tiene un... Una grave deficiencia cardíaca. Bueno, entonces que sea el trasplante, loco. No se puede arreglar todas las cosas de la vida. Si te des... Claro. Ahora es blank. Para como es ciego. Ey, bueno. Es muy fuerte. Lo único me falta. Ciego, asmático y con problemas cardíacos ya tenemos ahí... El problema es que... Podría ser inválido. Eso. Y así sirve de ruido... No, sí sirve de ruido inválido y arrastrándose por el piso. Muy fuerte. Y así como termina el juego es imposible. ¿Por qué no encontrarías el cable? ¿Por qué no encontrarías el cable? ¿No podrías correr? ¿No podrías...? No. No. Cuando siento la música... No te gire. No, no. Odio girar. Ni para como es que el mouse este es pesado. ¿Es como algo sensible al mouse? Ciento pasos atrás. A mí no me gusta como se está tornando a seguir el cable. Si no, parece el SSP de cable. ¿Como lo de la escalera? ¿Como lo de la valla? Por eso. No tienen presupuesto para esto. No jugamos a los juegos de bajo presupuesto, ¿no? Los pixels de alto presupuesto. Ah, no creo. Pero... Uy. ¿Tiene un hueco? No, una mancha de sangre. ¡Excelente! ¡Genial! No, eso no estuvo. Ah, son las maderas que viste arriba. ¡Ay, no! Ahora sabes... ¿Cómo? Pero esta parte es de... ¡Wow! ¿Viste el fumi? ¿Viste el fumi? Yo vi el fumi. No, no, no. Y paso para allá. ¡Ay, señor cardíaco! Por favor. Aprenda a correr. Pecho frío. Literalmente. Ay, Dios. No sé, yo he sido el cable por el único que hay. Una vez se dice, tenía que seguir el fumi. Si estuviste ocho horas... Suerte con eso. Yo creo que te lo vas a dar... ...de frente. Y ojalá. Prefiero que me mates seguir dando vueltas. Es algo ahí arriba, ¿ves? Oh, ¿a eso estamos yendo? Es una nave espacial, son arias. Mmm. Sí. Totalmente. O por lo menos estamos viendo progreso. Mmm. Mmm. Podemos decir. Mmm. Mmm. Malditos buitres. Malditos buitres. Como cuando estaba yo, me imagino, estaba en Inglaterra, te cambiaron la ventana, ¿no? Sí. Mmm. Señor Pucho. Mmm. Creo que el Pucho Huevón no quiere que lo siga. Bueno, que se joda. Nosotros tenemos que pasar por ahí. ¡Eh! 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 ¡El Pucho! ¡No! ¡Ya lo meto! ¡Cuidado! Pero, ¿sabes qué? Me parece que no es que están... Me están pegando estos pájaros de mierda. ¿Sabes qué creo? Que esto... No es nada. Esto no es que la cámara funcione mal. Son bichos que vienen junto con el humo negro, más los pájaros. Me están picando los ojos, me parece. Sí, ¿y ahora qué onda? ¡Ey! ¡Pero andátelas, pájaro! ¡Ey! ¡Pájaro, huevones! ¡Dina está acá y no hay nada! ¡Ven! 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 ¿Y ahora qué onda? ¡Tenés el cucho! ¡Cada vez veo peor! ¡Ah! Los pájaros salen del humo. Sí, por eso te digo. Es una mezcla entre bicho, humo y pájaro. Indechadas. Google, allá hay algo? Hay algo de frente. No, no. Mirá, mirá a la izquierda. Eso. ¡Ah! Hay maderas. Ah, ya. Hay que seguir. Dos, una y ya va al cero. Seguir el cable que primero se siguió mal, después se siguió bien. Ahora seguir las maderas. Seguir las maderas. Le pudieron haber puesto, no sé, incluso esos screamers baratos, hechos con Painter. Son más entretenidos. Pero bueno, uno tiene algo que hablar al final del día. Jugué un jugo choto. ¡Ey! ¿Qué te cuenta? Este es Saltamuro. Mexicano. No, le dicen Saltamuro a los mexicanos porque están ahí, ve. Como si todos quisieran irse allá en Quilandia. Yo te apuesto que el... Al menos el 80% no quiere ir a Estados Unidos. Y no, y le llaman igual a Saltamuro. ¿Qué? O sea, porque... Dice... Estados Unidos se da la gran propaganda. Pero es una bosta. Porque vas ahí y no tenés trabajo. Esto es mentira. Te discriminan, te golpean, te patrian. Sí. Te tratan ya de discriminar nomás por la cara. Alas. Sí, hay un programa. No, pero por ahí... ¿Viste el de Operación Rescate? Ah, sí. Ahí se siempre lo agarran al mexicano. Los canos lo agarran siempre. Claro, o sea. ¿Por qué te voy a ir a un país que te va a discriminar? Seguro. Quedarte en tu país y capaz que te vaya mejor. Pero es increíble. Ya van restando como cinco veces en una temporada. Es así. Cada país es para las personas que han nacido en él. Excepto Argentina. Argentinos pueden venir y van a tener mejor suerte que los argentinos. No sé por qué pasa eso. Y después si te va a los argentinos, triunfa fuera del país. Acá adentro no. Eh, sí. Es el mundo al revés. En realidad somos el mundo al revés. Pero bueno. ¡Uy! ¡Ey! ¿Me caí? ¿Arquitectos baratos? Ok. No, ya si me tiro. Ah no, mirá. El piso es negro. No se ve un as. Así de simple. Mira, vamos a ver. El arquitecto que hizo esto tiene graves problemas. y además las paredes se apaguen y se prenden señores, capaz que es porque voy muy rápido para la escenografía si, y porque siempre tiene que ser tan largo todo, es como para decir disfruten lo que hicimos con 180 dólares tomen giles, y dos semanas y dos semanas, por favor, miren miren, miren, miren lo bueno que soy por hacer este juego tan rápido una de esas atrás está pasando algo no estoy yendo a ninguna parte es una villa esto o metete por la puerta entonces o lo que sea eso ah, podemos seguir así de por vida y acá fue justo cuando les pasó eso volvimos al principio y aquí tienen The Frivelation, espero que les haya gustado un juego de mierda un juego de 180 dólares peor, yo por esto no puedo ni un peso 180 dólares los que los hicieron ni un peso de no sé dónde, el más barato un yen un yen un yen pago por esto pero esta escalera no loco es en serio hacía algo con tu vida no gastes dos semanas en esto esta vez esta vez pero como que no entiendo o sea, no tiene ni historia va, será hasta el final esos juegos que al final y no se me van a... está abajo de la escalera ajá buenas tardes he venido con mis productos le interesa comprar maquillaje uy, hay algo allá arriba ay dios no estamos en una clínica estamos en una clínica a cielo abierto es decir, mientras ustedes están haciendo escáner le están haciendo popó a las palomas jajajajaj están picotando los ojos con los palomas que genial, eh tenés arriba un hospital chotazo te llueve te llueve encima de las pacientes está lloviendo y dicen, soy alergico al agua joder me vamos a reír mientras no te morís jajaja que buen hospital y la... volveré es la calidad del hospital y ahora que carajo has jugado con mi vida? ahí hay un hueco salto? ahí sí eh, parecen los túneles de minecraft que te desencuadras y te tiras como que... ¿qué pasó? no tengo tiempo para caer así ¿puedes ver tus pies o ni siquiera...? no, no, no tengo cuerpo no, no tengo cuerpo que bien somos soy vapor yo por eso siempre los nuevos juegos como, qué sé yo o Daylight que miras para abajo Outlast que se ve todas las manos todo eso como que tienen más ehh... ehh... incluso Amnesia le veía las manos sí y era... había otro ehm... creo que era un indie game que también se le veía todo el cuerpo y la sombra que estaba muy bueno o Daylight dicen que es un medio aburrido y yo no creo que se nos... nos corran a computadora creo no, camina la nuestra no, la nuestra camina se arrastra se va a estar como... aaaah aaaah ay qué bien camina hacia atrás para no parar o sea, imagínense Daylight pero en versión lag supremo así aunque creo que tiene el mismo gráfico de Outlast todas las dudas porque a veces le aumentan la cantidad de objetos bueno, de todos modos ehm... bueno, creo que sale el 8 bueno, dicen que el gameplay es medio... medio aburrido porque no pasa nada hasta... avanzar el juego no, pa colmo o sea, empecemos desde la mitad del juego del gameplay más o menos o sea, es súper mal el juego uuuh, estoy pasando luces con una pared negra otra vez ayy no, son... son los bichitos esos de las luces ah, me cagué asustando recién no va a salir son esos bichos con el llame de las polillas se están comiendo la ropa ay, no, ay uuuh uuuh ay no, miren me cagó en un momento tenés que pasar eso, chabón parame, algo me está persiguiendo ahora, pa col ey, parece que es un caballo es muy deforme esto están comiendo la... ey, no, como... cuando... el 180 dólares y cuánto tiempo tuviste de juego lo hice en dos semanas y el juego dura cuatro semanas ay pará de asustarme, choto no, no tenés derecho diga una puerta me parece que éste tiene problemas de visión más que de corazón oye, siempre tomo el cabello quebrado no veo nada así que el cabello que tome no se ve un choto ay, no ey, ey, ey qué es eso un gusano calavera te está siguiendo lentamente pero te está siguiendo sí, el tema es que acá se me acaba la... creo que es la versión calaverística de Fumi digamos ay ay ay, ay, bueno, sudala si no... hoodoo yo voodoo, bitch ah, ese es otro juego que habría que jugar sí, sí, lo estoy dejando... no, no, está cerrado acá está cerrado allá ¿dónde voy? ¿qué hay ahí? ¿está el bicho también? está... este que avanza pero a cero por hora pero avanza y este que avanza a uno por hora pero avanza está terminando, está terminando, es allí abrime la puerta, niegra, llorando sí, está llorando porque... me encantará la llave, es lo mejor ahora está... ay, se van retirando se van retirando ahí se van ¿vi? ay, no so, so, what? so, so, what? so, so, what? ah, ña ña estoy girando en circo no what the fuck? va, tirate, no salta ah oh no sé, pero este juego no me gusta después de lo que pasó recién ay, pero esto es lo mismo que... es igual que el SCP uy, se está muriendo el chabón pero como que está en la sala de urgencia eh, yo creo que el tipo está sufriendo ese paro cardíaco y por eso Beto está en el limbo, digamos todo el mundo está bien sí, loco, tiene que haber un caminito que sale ah, pasa ¿qué te crees que es como la puerta esa que te dice? es un acceso directo, buscame we die no, claro, ¿y ahora? estamos en el desierto de Atacama ahora ay, ay, ay uy hey, hola whats up, we bueno, ves que sí tiene algo distal... no, 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 los ojos, no los ojos, no, yo cierro acá son, son, son humor se hacen humor le dije que era una bola de humor no, ay, pero... chua de mierda ¿ahora te van a seguir gustando el cuervo? no, ay, ay por hoy no es que me gusta, pero de a uno, de a veinte me gusta no te van a recordar a... a Intel Shadows, así que a mí me gusta ay, ay ay, ay, ay o sea, pero cuando hay uno, como que no corres riesgo cuando hay veinte, bueno esto es eterno si, no, decía un juego de cuarenta minutos ah, o sea que se pueden esperar cuarenta minutos a que termine what the fuck? y ahora vamos llevando casi veinticinco mmm, creo que esto, esto no es un juego, esto es una tortura son esos psicológicos ah, eso hace doler a mi cerebro es que, ves la imagen y la real y que se encajan y después hace doler tu cerebro mi mundo se está... no, mirá ahí, ahí vienen los pájaros oh, ahí viene el humito mi mundo está roto lo de la escalabra me asusto bastante bastante terrible lo de la escalabra la arena, la arena hey, pero es todo lo mismo si no es la escalera es la valla y si no es eso es pasilla bueno, es un juego repetitivo mirá aquí escaleras escaleras al cielo hasta el cielo? pero, subir... se traba así, queda una pata afuera, una adentro, intenta seguir subiendo y se traba es la pared imaginaria mirá, se ve así ahí vi unas maderas que están como que este es el cable que lo conecta ahí mirá, creo que tenés toboganes arriba para tirar y todo lo que tengo es que bueno una hamaca vi... ah, son las luces mirá, en las luces está desconectada es una hamaca no te tira nooo, no allá, para acá vemos, ya vi por donde hay que pasar están en los techitos, ahí se ve la madera otra, ¿ve la madera? esta iglesia se pide en las maderas, de la arena, de la escravera y de la... de los pasillos, de la escalera, todo lo que quieras los eses de p que quieras lo vas a conseguir ve ahí hay maderita mirá, fijate adelante ve ahí ahí que cruzan ay, ay, ay ahora si no te gusta, te jodés ay, ay porra, no te ca... no te caigas piru oh, por dios no chabón después 5 años ahora es como perder la escalera el juego dura 40 minutos jugado por nosotros 80.000 días che, viste la araña acá ¿eh? viste la araña, hice así es que acaba de bajar una, seguro acá viven las arañas Aragog me quiere es que va bien, el mueve una mano y todo shhh y el odia las arañas, o sea es como que dijeron mmm vamos a trolearlo de por vida en el único lugar de la casa es que hay araña en mi habitación mmm si, me la suda este lugar por directo otra vez saltando no, pero es que esta madera está así ay puedo intentar correr y saltar mmm que bien ahí está han puesto dos han sido tan gentiles no, seguro me caigo entre medio pusieron pusieron 80.000 millones y siete en medio posiblemente me caigo entre medio viste bueno, no parece que por acá no hay la llave ¿para que pusieron tantas maderas? para decirte ah, jaja te van a hacer falta estas maderas y no vas a tenerlas falta que justo hay un temblar cuando estoy pasando y me mueve y me tire podía, podía pasar huecos ya ha pasado huecos porque me parpadejo justo que estoy cruzando otra vez me perdis pero que carajo uy ¿Tiene una puerta ahí? Sí, pero hay un hueco también Interesante Esto significa que no sabemos qué hacer con nuestra maldita vida ¿Se puede agarrar ítems? ¿Para cómo no se puede? No hay ítems No hay inventario, no hay ítems, no hay otro botón que no sea como verse, mouse, shield Muy, muy limitado, digamos Es un juego medio libre ¿Se puede saltar ahí? Nah, seguro me cae ¿Pero cuánto salta este tipo? Nulamente ¿Hay una puerta ahí abajo? Hay una puerta ahí abajo Las puertas no se abren Oh Toda solución posible es no solucible Es nula Interesante ¿Qué vamos a hacer? ¿Gira en círculo? ¿Qué pasó? Suele pasar, es como Es justo parpadear ¿Qué algo estoy pasando? Mmm Una caja, una nada y una... Dame tu alma La caja con... ¿No? No No va a dejar Jackie saltar ¿no? Tal vez si tomas envión Podría ser practicado el salto Antes Oh, pero es muy limitado este tipo Yo lo intento, mejor que estar Me parece que es con No me jodas Real límite, wey Y ahí me caigo acá Y ahí tenemos que hacer un corte Hasta que vuelva a subir y volver a pasar todas esas maderas Muy bien No me jodas Que ahí es alto No, por ahí no llego a ningún lado Creo que es por el frente Creo que es más grande que el otro Me gustaría mover estas maderas Sí, por qué no lo podes tomar como ítem Como las aventuras gráficas Que ahora jueguen cosas y se... ¿Por qué esas no se...? No, las aventuras gráficas son Me puede ser de utilidad Me lo llevo Y se lo lleva O sea, una escalera de tres pisos de altura Puede ser útil Desaparece No, no, viene por ahí No es más válido, no Sí, pero... No llega a ningún lado, ¿no? ¿A dónde quiero ir? Y entonces ahí, ahí Para el frente Pero es que si salto ahí es lo mismo que saltar allí de la vuelta Así que como acá es más corto Do whatever you want Bien, y hasta acá he llegado Esperan hasta que él vuelva a subir Y pasen las maderas de nuevo Ya venimos ¿Qué jodido? ¿Podés ir por el cable? Que lo único Claro, lo único que ponete hasta arriba es este cable Era por la puerta No, mejor Y era por el cable Así que... Era la puerta que estaba ahí Sí, era la puerta que estaba arriba Hacia una escalera O sea, todo eso saltar las maderas fue... El que puso las maderas es un tremendo HDP Sí Se las puso a propósito Pero que no saltara Pero... Deseargaste la puerta Y todos... No me jodas Bueno, y ahora, men Te podés morir de una vez Así terminamos el juego Sí, pero como justo al final Como siempre Ahora estás corriendo por tiempo ilimitado Ah, o sea Sí, lo de recién era cruzar pasillos por tiempo ilimitado Después saltar por tiempo ilimitado Así era, así era el juego Oh, hemos llegado a Roma ¿Cómo ves las frases? Todos los caminos que llegan a Roma Y este lo ha demostrado ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Sí, que nos maten Jacky ¡Oh, oh! No me gusta para allá Mejor mirar para otro lado Está medio duro la cosa Sí, no, está pesado el mouse Bueno, y creo que... Antes tenías otro más Ah, sí, tenías el otro que se hizo pelota No, pero es que esto está bien Es la sensibilidad Lo que estaba ¿Qué pasó? Se puso todo Blacky Blackito de Blacky Se puso como cuando así se oscurece todo El fin Tiempo de muerte 22 y 52 ¿No es la hora actual que estamos grabando? Debe resistir Claro, es la hora que tiene la máquina ahora Claro Bueno, así saben cuando estamos grabando Ustedes van a ver el video No sé en qué momento Para que vean que grabamos de noche Y no... Y no con luces de neón ¿Y qué? Así fue el juego Así es todo Decía You must resist Dice The End Así que es el fin Hermoso Se ha vuelto a salir el maldito juego No, ¿por qué toca este escape, chabón? Es porque se acabó el juego Se acabó Se acabó Fin Fin Batalla negra Nuestra cara es grande Como siempre Y... Es el clásico No sé Y bueno, yo preferiría Terminar el juego en The End No así Bueno, ya duró Bastante eso Si querés Lo corto Eso hago Bueno, ya No, no, no Lo corto Y dejo la imagen O sea, saco una impresión de pantalla Y dejo la imagen de End No, pues ya todos saben que no Bueno, ya está Lo sepan o no Va a tirar eso ahí Como sea Eh... Nos vemos en... Otro juego Otro indie game O cualquier cosa que hagamos Mientras te estira Lo que quiere estirar No sé qué está pensando Espero que les haya gustado Este indie game Bastante raro Y de 180 dólares Y... Me despido Nos despedimos Mmm... Despedite, boba Chao Que amargo No... ¡Gracias!